Agentes de la Policía Nacional detenían el pasado martes a una persona en dos hermanas por su presunta participación en un delito de revelación de secretos y de estafa, tenencia de armas y depósito de armas de guerra y municiones. La investigación comenzó el pasado noviembre cuando los agentes tuvieron conocimiento de varios ciberataques a los sistemas informativos de instituciones públicas como el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Buenas tardes, ¿qué tal están? La Palma vuelve a ser el foco de una catástrofe. En este caso un incendio originado este pasado fin de semana en Punta Gorda. Casi un centenar de efectivos de la unidad militar de emergencia desde la base de Morón de la Frontera en Sevilla partían este pasado domingo con destino a la isla canaria de La Palma para reforzar el dispositivo. Enseguida los detalles, pero antes, última encuesta del CIS para las generales. La encuesta da la victoria al Partido Socialista con el 32,2% en estimación de voto y 1,4 puntos de ventaja sobre el Partido Popular que obtendría un 30,8% de los votos. La tercera posición sería para sumar con un 14,9% de los votos, seguida de Vox con un 11,8%. Hoy era el último día en el que se podían difundir encuestas electorales. Marchena prepara una semana repleta de actuaciones en torno a la fiesta de la guitarra que este año cumple su 49 edición y que se celebra el próximo 29 de julio. Y en deportes como no puede ser de otra manera, veremos el histórico recital que dio Carlos Alcaraz sobre la hierba de Wimbledon. El del Palmar, asentado como número uno del mundo, dio una auténtica elección tenista para batir a Novak Djokovic y levantar el tercer gran slam de la temporada. Con este título se une al selecto grupo de tenistas españoles que han logrado hacerse con el torneo en toda su historia. Se lo adelantábamos sin titulares. Agentes de la Policía Nacional detenían el pasado martes a una persona en dos hermanas por su presunta participación en un delito de revelación de secretos y de estafa. Tenencia de armas y depósito de armas de guerra y municiones. La investigación comenzó el pasado mes de noviembre, cuando los agentes tuvieron conocimiento de varios ciberataques a los sistemas informáticos de instituciones públicas, como son el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Los especialistas en la lucha contra las ciberamenazas de la Comisaría General de Información identificaron a una de las personas responsables de esas intrusiones, un joven con amplia trayectoria en el mundo de la ciberdelincuencia, quien fue detenido el pasado 31 de marzo en Madrid. Este había desarrollado una plataforma Ojo de Horus, donde acumulaba los datos personales obtenidos ilícitamente a través de dichas intrusiones y que se presentaban como un servicio de consultas y venta de información a terceros. Dos meses más tarde y tras una intensa investigación, se localizó a un segundo individuo, el cual se habría ocupado en connivencia con el primero de la obtención ilícita de las distintas credenciales de usuario para realizar los ciberataques. Durante la investigación, los agentes han podido determinar que el detenido adquirió de forma ilícita al menos 30 paquetes de datos que contenían más de 15 registros con información de carácter personal y bancaria de contribuyentes españoles. Utilizando diferentes identidades digitales en aplicaciones de mensajería instantánea, el arrestado y administraba una amplia red de contactos dedicados a la comisión online de diferentes actividades ilícitas de las que se lucraba económicamente. Durante el registro del domicilio se han encontrado un subfusil, un arma de fuego corta y una escopeta. Casi un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencia desde la base de Morón de la Frontera partían este pasado domingo con destino a la isla canaria de La Palma para reforzar el dispositivo que combate el incendio originado en Punta Gorda en la madrugada de este sábado. El fuego ha calcinado unas 4.650 hectáreas y una veintena de edificaciones se ha obligado al desalojo de los 4.255 vecinos y vecinas de Tijarafe y Punta Gorda por preocupación. De estas personas unas 200 están en los albergues facilitados y el resto en segundas residencias o con familiares, mientras que también se ha dispuesto de un operativo para la protección de los animales. Durante la noche más de un centenar de efectivos han trabajado por tierra y los medios aéreos han retomado su actividad, operando al mismo tiempo tres o cuatro recursos. Es por ello que 86 militares de la UME han partido desde la base de Morón de la Frontera para colaborar en la extinción del incendio y el desalojo de personas. En agosto de 2016 un avión con 50 efectivos del batallón de la UME con base en Morón se desplazó también a la isla de La Palma con idéntico motivo, colaborar en las labores de un incendio forestal originado en esta ocasión en el municipio Palmero del Paso. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha confirmado este lunes que se está licitando ya un nuevo tramo de la línea norte del metro, algo que según Sanz pondrá fin años de espera. En poco menos de un año se ha licitado el ramal técnico, el primer tramo y ahora ya un siguiente tramo de 1,4 kilómetros y 140 millones de euros. En poco más de un año, en poco menos de un año, el Partido Popular, el gobierno de Juan Manuel Moreno, está haciendo más por el metro de Sevilla que el Partido Socialista en los últimos 20 años. Y creo que ahora vamos a tener una gran oportunidad con un nuevo gobierno al frente de la nación, creo, con el gobierno del Partido Popular y seré yo el que de la mano del presidente de la Junta de Andalucía acuda a Moncloa para reclamar y reivindicar esas muchas infraestructuras que todavía nos deben a Sevilla. El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Ruz, junto al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha mantenido una reunión sobre las propuestas empresariales. La Confederación ha reclamado puntos como la seguridad jurídica y estabilidad, así como poner en valor la figura del empresario. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha reunido junto al presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Ruz, para escuchar las propuestas de los empresarios. Sanz ha recalcado el esfuerzo político e inversor que está manteniendo la Junta de Andalucía y que se cumple, entre otras cosas, gracias a la colaboración de la Confederación de Empresarios de Sevilla. Y en nuestros tres últimos objetivos, para visitarla, para trabajar y para invertir, aquí estoy seguro de que, y eso es lo que vengo a pedirles también, que voy a tener el apoyo y la colaboración de la Confederación de Empresarios de Sevilla. La Confederación ha reclamado un aumento de empresas y competitividad, donde se compita en igualdad de condiciones con el resto de empresas europeas. Una nueva fiscalidad más flexible y competitiva, orientada al crecimiento empresarial, una seguridad jurídica y estabilidad, así como accesibilidad a las administraciones. El alcalde de Sevilla tiene que liderar la coordinación del área metropolitana de Sevilla, es fundamental. Los problemas de Sevilla son los problemas de todo el área de influencia metropolitana y son fundamentales que busquemos consenso, que trabajemos con lógica, con sentido común, con coherencia, buscando soluciones globales. Y ahí José Luis va a tener todo nuestro apoyo y toda nuestra colaboración. Ruz ha concluido manifestando que cada empresa tiene que dar lo mejor de sí mismo para que Sevilla salga fortalecida exigiendo y reclamando las inversiones que se necesitan para ser competitivos. Hablamos ya de las elecciones generales y es que el Centro de Investigación Sociológica ha publicado el último día en el que se pueden difundir encuestas electorales su sondeo flash sobre las elecciones generales del próximo 23 de julio. La encuesta da la victoria al Partido Socialista con el 32,2% de estimación de voto y 1,4 puntos de ventaja sobre el Partido Popular, que obtendría un 30,8% de los votos. La tercera posición sería para sumar con un 14,9%, seguida de Vox con un 11,8%. Esquerra lograría un 2,1%, Junts un 1,4% y PNV y EH Bildu un 1,1% cada uno. La suma de las izquierdas alcanzaría el 47,1% de los votos, superando el 4,5 puntos al bloque de la derecha, que se quedaría en un 42,6%. Este es el panorama político según el CIS, cuando estamos a seis días de las elecciones generales y continúa la campaña en una jornada de lunes por las calles de la capital andaluza. En esta ocasión, el secretario del Partido Socialista de Andalucía, Juan Espadas, ha realizado un reparto electoral en la barriada sevillana del Cerro del Águila y posteriormente en el barrio de Pino Montano. Espadas ha visitado los establecimientos, comercios y el mercado del Cerro del Águila, donde ha realizado un reparto electoral y ha tenido la oportunidad de conversar con los vecinos y vecinas del barrio. Durante la atención a medios ha destacado la importancia de acudir a barrios de trabajadores y trabajadoras, como es este, donde viven familias y personas que salen adelante con su trabajo y esfuerzo. Y en donde se ve claramente las diferencias entre las políticas de un gobierno, que significan reducir la brecha de desigualdad, reducir y generar también más derechos, más igualdad de oportunidades y ser capaz de avanzar en eso que denominamos justicia social, que ha sido uno de los elementos fundamentales y protagonistas de este gobierno de España, de este gobierno socialista en estos cuatro años. Ha asegurado que viene a pedir el voto a los vecinos y vecinas junto a los compañeros de la agrupación del Cerro Amate, porque creen que el gobierno que necesita España, la ciudad de Sevilla y este barrio en concreto, es un gobierno implicado y comprometido con las políticas sociales. Ha destacado la subida del salario mínimo interprofesional o las leyes de pensiones, como logros conseguidos durante este gobierno. En definitiva, ha afirmado que votar al Partido Socialista es votar por igualdad de oportunidades y derechos para familias mayores y jóvenes. Y continúa la campaña también para Vox. La candidata número uno de esta formación política al Congreso de los Diputados, Reyes Romero, ha estado en el centro de la ciudad, donde ha advertido que Vox no dará un paso atrás ante las agresiones y actos vandálicos en esta campaña electoral, recalcando los casos de Madrid y Badalona. La candidata número uno de Vox, Sevilla, Reyes Romero, se ha manifestado ante las agresiones sufridas en Badalona y Madrid. Romero ha apoyado al secretario general Ignacio Garriga, quien suspendió un mitin por la intolerancia de la oposición. La candidata ha afirmado que se vandaliza la propaganda electoral y se les impide hacer uso de la libertad de expresión, afirmando que la manipulación y las agresiones no serán impedimento para ellos. Nosotros hemos sufrido también aquí las consecuencias de la demonización de todos los partidos políticos y de sus élites mediáticas que nos demonizan y precisamente las agresiones vienen como consecuencia de esa demonización. Para el próximo 23 de julio lo que quiero es pedir un voto en defensa propia, un voto que garantice la prosperidad y la libertad de todos los españoles. Romero ha destacado que la oposición teme al cambio real y ha subrayado la fortaleza de los principios y valores de Vox, haciendo un llamamiento para las elecciones generales del próximo 23 de julio. Por un gobierno afirma que garantice la libertad y prosperidad. Vamos ya con política municipal y es que el alcalde de la ciudad se ha reunido con los trabajadores sociales y los equipos que trabajan en la zona del Bacie y del asentamiento Reina de Los Ángeles, en Las Letanías. Sanz ha explicado que la primera intervención sería reforzar el personal de servicios sociales en el Bacie, que ha ido disminuyendo en estos últimos años. Por ello ha anunciado un proyecto de intervención adaptado a la realidad de las personas que se encuentran en estos asentamientos, realizando una atención más individualizada y estableciendo estrategias de actuación que se adapten mejor a sus necesidades. Además, pretende establecer planes para la mejora de la empleabilidad de las personas realojadas e incrementar, por otra parte, el equipo de atención a minores. Sanz asegura que a partir de enero comenzará un nuevo plan de realojo con un programa de viviendas de tránsito, con el fin de garantizar el éxito del mismo para las familias y para el entorno donde se ubiquen. Hoy hemos estado reunido con los equipos de trabajo del asentamiento del Bacie y del asentamiento Reina de Los Ángeles, en Las Letanías, porque una de nuestras prioridades en esta legislatura es acabar con esos asentamientos en El Bacie y con esos asentamientos en Reina de Los Ángeles, en Las Letanías. Y para eso, por supuesto, le vamos a dar prioridad a los servicios sociales del ayuntamiento, reforzando el personal de los servicios sociales. El objetivo en este mandato es realojar a las 42 familias del Bacie y a las 17 familias de Reina de Los Ángeles en Las Letanías. Triana se viste de gala para acoger su tradicional vela de Santiago y Santa Ana, con actuaciones, torneos y actividades deportivas. Una de las fiestas más esperadas del barrio que comienzan Laura Gómez este viernes. Ya queda menos para la vela de Santiago y Santa Ana 2023. Y como veis, la calle Betis ya va poco a poco ambientándose con esas casetas y luces características. El cártel de este año ha sido pintado por José Tomás Pérez Indiano, quien se ha inspirado en los poemas de Miguel de Unamuno, captando el atardecer y la noche en Triana. En cuanto a la programación, destaca un pequeño cambio al haberse pasado al día 26 de julio la entrega de Los Galardones. El acuatlón fue recuperado, celebrándose el pasado domingo 16 de julio. Los torneos deportivos de pádel, fútbol 7, fútbol sala para veteranos y la regata nocturna se celebrarán respectivamente del 18 al 21 de julio, siendo la banda sinfónica municipal la apertura de la fiesta el 21 de julio en el Altozano. La fiesta continuará con el pregón que pronunciará Carlos Ruiz, tras el cual se procederá al alumbrado de la vela. La cucaña volverá a protagonizar todas las tardes de esta fiesta del 22 al 26 de julio. Habrá diversos torneos de ajedrez, de pesca, de dominó y petanca o el tradicional concurso de tiradores de cerveza, que este año será en horario nocturno. Ese mismo día, 24 de julio, se entregará el galardón al mejor tabernero del año y el décimo concurso para elegir la mejor caseta decorada, todo ello acompañado de los cultos en honor de la Seña Santana. Gracias Laura y de Triana, nos vamos hasta Marchena. Allí se está preparando una semana repleta de actuaciones en torno a la fiesta de la guitarra, que este año cumple su 49 edición y que se celebra el próximo 29 de julio. El primer día, que es el jueves, podremos disfrutar de un pequeño homenaje a dos figuras de solera en el pueblo, dos flamencos, dos gitanos que van a cantarnos y que han estado ya en otras ocasiones en la fiesta de la guitarra. Un día de flamenco fusión, el viernes previo a la fiesta de la guitarra, donde podremos escuchar a Manuel de Angustias, que tiene unos toques utreranos de bambinos geniales, y a Cristóbal de Morede, que ahora mismo es una de las personas de guitarrista flamenco fusión, medio rockero, de que está empezando a atraer al público joven a este mundillo del indie y luego finalizamos ya con la fiesta de la guitarra. La fiesta de la guitarra este año hemos querido traer gente muy bien conocida, que da muy buen espectáculo y una perfección a la obra académica hablada, del flamenco, como es Rubito y es Rafael Dutrera, y un homenaje, como comenté, el día del Instituto de Flamenco, donde presentamos el festival, una despedida honrosa al querido José de la Tomasa, el cual ya se despide a los escenarios este mismo año y no podíamos faltar a que él venga aquí a Marchena y a despedirse de sus fans. Y como cada día, momento ahora de conocer la actualidad de las hermandades y cofradías de nuestra ciudad, de la mano de Currobona. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Consejo de Hermandades y Cofradías, junto al Archidiócesis de Sevilla, han presentado esta mañana en el Palacio Arzobispal la imagen corporativa del Congreso Internacional de Hermandades, que tendrá lugar en 2024. También, por otra parte, se han realizado varias reuniones ya con los consejos de la diócesis, con los consejos locales de la archidiócesis, ya en dos ocasiones se ha tenido contacto con ellos y también se está empezando a trabajar, porque también contamos con la participación intensa de la archidiócesis, de las hermandades de la archidiócesis y de las entidades que las representan. Hasta cinco nombramientos ha designado la Comisión del Congreso para realizar la puesta en escena de uno de los acontecimientos más importantes de la última década. En primer lugar, el autor Manuel Marbizón compondrá el himno del Congreso junto a la letra del periodista Carlos Herrera. Entonces, bueno, nos hemos puesto en plan León y Quiroga, junto con Luis Varas, Quintero León y Quiroga, por lo tanto, y nos hemos puesto a trabajar en una cosa que Manolo sabe hacer muy bien, que es componer y luego encajarle una letra. Yo había escrito unas letras acerca del Congreso, pero con lo que él tenía compuesto no entraba ni a martillazo. Y entonces, pues había que cambiar Esperanza por Esperar para ver si una sílaba menos cogía, no cogía, tal y cual. Y eso es una cosa que nos tiene muy entretenido, ¿verdad Manuel? Muy bien. Y él, vamos, con la colaboración de Luis Varas. Por otra parte, el artista Pilar Arincón ha diseñado y presentado el logotipo del Congreso, que sigue la línea estética del celebrado en 1999. Además, el cartel lo realizará Manolo Cuervo, artista pop que pintó el cartel de la Semana Santa de Sevilla del año 2022. En la rueda de prensa donde se despedía al actual delegado de comunicación, Adrián Ríos, el arzobispo, ha dejado en el aire el acto final que se está preparando en forma de procesión, así como la posible asistencia del Papa Francisco al acontecimiento que se celebrará en diciembre de 2024. Más o menos, más o menos. No, se refiere a una magna, una cofradía magna. Que creo que no está contemplado, o sí está contemplado, no está contemplado. Estamos contemplando distintos elementos, objetos de contemplación y al final acabaremos encontrando la síntesis y la concreción y lo comunicaremos. Pero sí, ahora nos interesa más centrar la atención en el contenido. Comenzamos la información deportiva con un nuevo hito para nuestro país. Carlos Alcaraz superó en cinco set a Novak Djokovic para acabar con su dictadura en el All England Club y levantar al cielo su primer Wimbledon con una lección magistral de tenis. Betis ha hecho oficial su segundo refuerzo para el próximo curso y es que en Heliópolis podrán disfrutar del talento de Marroca. El Real Betis Balompié ha anunciado su segundo refuerzo para la próxima temporada 2023-2024. Después de confirmar la continuidad en propiedad de Ayose Pérez, el cuadro bético a oficiar mudó a la Premier para vestir la casaca de Lich, para la cual ha disputado 36 encuentros entre Liga y Copa. Ahora vuelve a la Liga y es perico. En dicho periodo aportó cuantitativamente tres goles y seis asistencias. Anoche aterrizó el Sevilla y esta mañana el conjunto bético ha confirmado la operación. Incluso hoy se ha puesto manos a la obra con la primera sesión bética después de regresar de Alemania. El Betis se hace de esta forma con un centrocampista de mucha clase y con una fantástica salida de balón que viene como anillo al dedo al esquema del chileno. Con criterio sangre fría y jerarquía, Marroca llega al Villamarín para conquistar a todo Heliópolis con su magnífico fútbol. Pellegrini ya tiene a otro guerrero para la causa. Hablando del Betis y de esa sesión en la que ya ha estado presente Marroca, los otros dos nombres del entrenamiento han sido los de Canales, Guido y Sabali. Los tres se han unido al grupo después de poner punto y final a sus vacaciones, pero el cántabro y el argentino son noticia porque sus nombres retumban en el mercado con cantos de sirena procedentes de México y Barcelona, respectivamente. A Canales le seduce la oferta de Monterrey, mientras que Guido sigue sin dar un paso adelante en su renovación y es claro candidato a abandonar Heliópolis en este mercado de no confirmar su continuidad. Atento a todo lo que sucedía ha estado el director deportivo Ramón Planés, que no ha querido perderse la sesión. Y del Betis nos vamos al Sevilla Fútbol Club porque ya tenemos la primera declaración de Mendilibar en la pretemporada, en la que comenta sus primeras sensaciones y cómo le ha cambiado la vida desde su llegada a Nervión. La verdad es que el sitio es muy bonito, hace un poco de calor, eso sí es verdad, pero bueno, yo creo que estamos bien y la gente está contenta. Yo creo que está disfrutando un poco de la pretemporada, creo que les gusta bastante lo que hacemos. Puede ser un muy buen entrenador, pero te cuesta llevar un grupo, entonces es cuando puedes tener muchos problemas. Este año ha sido, tanto en mi pueblo como donde paso las vacaciones, me ha felicitado mucha gente, me ha hablado mucha gente, me han pedido fotos mucha gente, que hasta ahora no, te conocían, te saludaban, te miraban y nada, pero ahora no, ahora ha sido ya otra cosa diferente. Y es cuando yo me doy cuenta que hemos hecho algo diferente a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Y a falta de concretar más llegadas y salidas, llegan malas noticias para los intereses del Sevilla Fútbol Club. El cuadro de Nervión ha notificado en las últimas horas la lesión de Marcao. El central brasileño echa el freno en pretemporada por culpa de una microrotura de carácter leve en el recto anterior del cuádricep. Después de pasar un auténtico calvario el curso pasado, esto va por el mismo camino. El tiempo para este martes 18 de julio predominará un panorama con pocas nubes y con vientos flojos de dirección sudoeste. Las temperaturas máximas sufrirán una bajada situándose en unos 39 grados, mientras que la mínima variará ligeramente entre los 23 grados, con una sensación térmica máxima de 38 grados. Y nos despedimos con la cantautora de flamenco gaditana conocida como la niña pastori. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!